Ganar dinero jugando jueguitos es posible. Ahora mismo hay muchísimos juegos para ganar dinero real, pero lamentablemente no todos los que prometen lo cumplen. Por eso es muy importante saber cuáles verdaderamente pagan dinero. En este video te traigo 5 mejores juegos para ganar dinero real en 2023 e inicios de 2024 porque ya se viene el 2024. ¡Empecemos! Lucky Day, un juego para ganar dinero que tiene muy buenas críticas. Podemos participar en sorteos, rifas y también minijuegos para ganar dinero real. No es necesario ningún tipo de inversión y lo bueno es que podés conseguir tarjetas de regalo para Walmart, Amazon, Donuts, etc. Big Time, esto es lo mismo que jugar la lotería. Esta app también tiene muchos minijuegos que tenemos que jugar para conseguir boletos y después entramos a un sorteo de dinero real. Cuanto más boletos conseguimos, más oportunidades de ganar tenemos. El sorteo se hace en momentos concretos cada tantos días. También hay un minijuego de máquina tragaperra para apostar nuestros boletos e intentar multiplicarlos. Solitario. Si sabés jugar al solitario, vas a ganar dinero jugando a este juego. Simplemente se trata de jugar al solitario que todos conocemos. Pero siempre que ganes vas a recibir boletos para participar por premios de dinero real. El dinero se te envía directamente a tu cuenta de PayPal. Kashi. Otra app que funciona y paga dinero. No es un juego en sí, sino que tiene varios juegos. Mientras vamos haciendo misiones vamos ganando Coins, que es la moneda de Kashi, que después la podemos cambiar por dinero real. Podés canjear las Coins por dinero o cupones para tiendas como iTunes, Amazon, etc. GameEye Price. Este probablemente sea el mejor juego para ganar dinero. Es una app que paga por jugar a diferentes minijuegos de estilo arcade. La interfaz es muy fácil de usar. Hay juegos de carreras, plataformas, puzzles, etc. Lo bueno es que no necesitas descargar nada más. Todo viene en la app. Solamente elegís el juego dentro de la aplicación y listo. GameEye se monetiza con publicidad de anuncios que cada tanto los usuarios tienen que mirar y cierta parte de las ganancias son las que se reparten entre los usuarios. Mientras avanzamos en los juegos vamos ganando tickets. Con esos tickets podemos ganar dinero y retirarlo en nuestra cuenta de PayPal cuando acumulemos por lo menos 10 dólares. Se puede ganar dinero de diferentes maneras. Compitiendo en la clasificación diaria, con los sorteos, con la ruleta de la fortuna e invitando amigos. Esta app tiene más de 10 millones de descargas en la Play Store y una gran reputación. Lo pueden ir a chequear por ustedes mismos. Estos fueron 5 juegos para ganar dinero real pero hay muchísimos más que te pueden interesar. En pantalla te dejo otro video con aplicaciones con las que también podés ganar dinero. Te recomiendo verlo. Un saludo y hasta la próxima.